Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Mariana Solórzano, bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, yo soy mexicana y soy Fagerstinfeiner de Medizin, o sea que hice mi especialidad en Alemania. Y bueno, hago estos videos pues para ayudar a los médicos que también tienen ganas de hacer su especialidad en Alemania también. Y antes de que sigan viendo el video, suscríbanse a mi canal y también entren a mis grupos de Facebook, abajo están los links, y también síganme en mi página de Facebook, ¿ok? Bueno, y el día de hoy preparé un video que es sobre un tema muy importante e interesante, que me lo preguntan también mucho en el grupo, y es sobre qué especialidades tienen más demanda, o sea, en qué especialidades se necesitan más médicos, si hay en una que se necesiten más o en otra menos. Bueno, la conclusión es que, bueno, en Alemania se necesitan muchísimos médicos. El último artículo que leí, o sea, que había deficiencia de 10.000 médicos, y eso es porque pues hay médicos, hay hospitales en cada esquina, entonces, bueno, hay otro video que está especialmente para eso, para que sepan por qué, en mi opinión, hay esa deficiencia. Bueno, entonces, lo que yo les puedo decir es que, en conclusión, en todas las especialidades se necesitan médicos, en todas. Desde oftalmología, dermatología, neurología, en todas, en todas se necesitan. La única diferencia es que, por ejemplo, algunas especialidades como medicina interna, o cirugía general, o gastroenterología, son un poco más fáciles de encontrar, porque hay, pues hay más hospitales con esas especialidades. O sea, en un hospital de medicina, con medicina interna, es más fácil encontrarlo. Se puede decir que todos los hospitales tienen medicina interna. Todos tienen cardiología, aunque no tengan todos cateterismo cardíaco, pero mínimo, en todos saben, pues lo básico, ¿no? Cómo tratar una insuficiencia cardíaca o algo. Bueno, y gastroenterología también. Bien, pero, por ejemplo, en neurología hay menos hospitales. Solo hay en ciertos hospitales, en los más grandes, como se llaman, bueno, hospitales más especializados, como se llaman aquí Maximal Versorgung. Entonces, no es tan fácil encontrarlos en cada esquina. Pero, de todas formas, hay. O sea, la única diferencia es que, en ciertas especialidades, habría que buscar más, buscar, buscar, buscar más. Tener un poco más de paciencia, porque tal vez no lo van a encontrar a la primera en cuanto pongan, ya ven, hay otro video donde les platico cómo encontrar los hospitales para trabajar. Entonces, puede ser que cuando pongan en Google oftalmología no les salgan muchísimos hospitales, sino pocos. Pero, hay que buscar, hay que buscar echarle más ganas en esas especialidades que son un poco más difíciles de encontrar, pero también hay y también tienen deficiencia de médicos en todos, créanme. Y, lo bueno es que, van a ver en otro video, tengo por ahí otro video donde les platico que la ventaja es que se puede cambiar de especialidad, entonces no se enfoquen precisamente en empezar en la más difícil de encontrar, sino pueden empezar en otra y después cambiarse, pero eso está en otro video. ¿Ok? Entonces, la conclusión es que todas las especialidades necesitan médicos, solo unas son más fáciles de encontrar que las otras. Y chequen mis otros videos para que vean entonces, me puedo cambiar de especialidad o no, en cuál especialidad me conviene empezar mejor. Bueno, eso chequenlo en otros videos. Y entonces, pues, suscríbanse a mi canal, entren a mis grupos y también síganme en mi página de Facebook. Y nos vemos a la próxima. Bye.